¡Algo nos está asfixiando! Noto que respira, solo de vez en cuando Algo amenaza la libre exclusión Como prueba de respeto por toda religión Sigue un gran futuro, el miedo se extiende La incertidumbre nos hace temblar y abrazar Todo lo que aduce es suprema verdad El territorio, laico o mengua Ritmo que nos crea también en la sola lengua La confianza nos ha perjudicado Y tenemos el rival de todo lo sagrado El Vaticano ya es de Roku Condena la blasfemia en la ONU Energía, pecado, salía, sabán El laico es ahora mensajero de Satán Frente a la conspiración del diseño inteligente Contra los enemigos de que usemos nuestra mente Surge un nuevo quedo pagano en el horizonte Flying Spaghetti Monster, Flying Spaghetti Monster En el nombre del pasaparismo exigimos respeto a este culto distinto Con el destruidor de pasta en la cabeza Rompemos una lanza a favor de la ciencia Porque lo sagrado para mí Son las caricaturas del armin Puesta entender la poca gracia Que le encuentran a un buen chiste en las geocracias Y nos ha gustado un pelo que se queme en la revista Charlie Hebdo Ni lo resulta ocurriente que más libros que son sagrados para otra gente Pero al que pide respeto para sus reglas y credos Le rogamos que respete al que quiere ir a otro pedo Frente a la conspiración del diseño inteligente Contra los enemigos de que usemos nuestra mente Surge un nuevo quedo pagano en el horizonte Flying Spaghetti Monster, Flying Spaghetti Monster En el nombre del pasaparismo exigimos respeto a este culto distinto Con el destruidor de pasta en la cabeza Rompemos una lanza a favor de la ciencia Porque lo sagrado para mí Son las caricaturas del armin Puesta entender la poca gracia Que le encuentran a un buen chiste en las geocracias Porque lo sagrado para mí Son las caricaturas del armin Puesta entender la poca gracia Que le encuentran a un buen chiste en las geocracias Cuesta entender la poca gracia Que le encuentran a un buen chiste en las geocracias Dice sentimientos en las geocracias